Con la campaña Restaurantes contra el Hambre, nuestros platos alimentarán más que nunca porque estamos ayudando con ellos a combatir la desnutrición infantil. Y es que aunque parezca increíble, aún hoy en el mundo fallecen 8.500 niños cada día por este motivo, cuando en realidad hay suficientes alimentos para todos. Inscribir tu restaurante y ayudar es muy sencillo. Solo tienes que entrar en restaurantescontralambre.org, elegir el plato o el menú con el que vas a participar y decidir la suma de dinero que vas a destinar por cada venta solidaria que hagas a Acción contra el Hambre. No importa que la suma de dinero no sea muy grande porque con muchos pequeños gestos estamos ayudando a conseguir grandes cambios. Todo el equipo de nuestros restaurantes se siente especialmente orgulloso de poder participar en esta campaña y esperamos compartir esa satisfacción con todos nuestros clientes. Así que recuerda, del 15 de septiembre al 15 de noviembre, Restaurantes contra el Hambre. Gracias por escucharnos.